El Señor, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro pronto auxilio, nuestro Redentor, recibiremos su palabra diciendo, como un ave que vuela, que antes estaba en prisión. Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión. Como un ciego que al caminar, nueva luz se alumbró. Como aquel panamundo, que regresa al hogar. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, caribe soy. Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó. Me redimió en la cruz donde Él murió. Aleluya, yo sé, sí, sí, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, caribe soy. Hoy es mi bien, se grite, y mi gozo será. Contemplarme tal como él es, al final de la edad. Mientras tanto camino, de su mano y honor, está dando ese bote a la estatura de perfección. Soy libre al fin, sí, sí, el me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre al sol. Como un ave que vuela, que antes estaba en prisión, como un ciego que al caminar, nueva luz se alumbró. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre al sol. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó. El me libertó. Me redimió en la cruz donde murió. Aleluya, yo sé, sí, sí, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre al sol. Hoy es mi bien seguible y mi gozo será, contemplarle tan como eres al final de la edad. Mientras tanto camino de su mano llevó, en la edad. Escalando ese monte a la estatura de perfección. Soy libre al fin, sí, sí, Él me libertó. Me redimió en la cruz donde murió. Aleluya, yo sé, sí, sí, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado, ya libre al sol. Señor, no lo voy a perdonar, ya libre al sol. Vamos a orar, mi hermano. Gracias te damos Señor esta mañana Por el amor que tú has tenido Por la misericordia De tu amor y de tu gracia Seas tú bendiciendo cada corazón Cada creyente que está al aire también Padre Estará oyéndonos en el hogar Mi esposa también que estará oyéndonos esta mañana Te rogamos por ella Que tú la guíes, la ayudes Señor Y todos los hermanos y hermanos que están Del sur, del norte Señor Y están, ha sido un medio por el cual Tu palabra ha llegado a ellos Señor Y tu palabra Que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos Señor, te damos las gracias Porque somos un pueblo comprometido Amamos y bendecimos tu santo nombre Y ahora te rogamos Señor Que tu ayuda esta mañana A nuestro hermano Carlos Bustos Señor Y a la familia que estarán ahí En el velatorio para ir a enterrar a su madre Y a nuestro hermano Señor también David Bustos Orlando Bustos Señor Su familia Y todo ello Señor Oramos Señor Que luego que van tan llevando el cuerpo de su madre Al cementerio Te rogamos que tu gracia sea grandemente con ellos Y nosotros te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Toma asiento un minutito mi hermano Antes de entrar a leer la palabra Estuvimos en un velatorio anoche mi hermano De nuestro hermano La madre de nuestro hermano Carlos Bustos Orlando Bustos Jorge Bustos Allá en Puente Alto mi hermano Y damos gracias a Dios Pude encontrarme con varios hermanos descarriados Y creyentes Y esperamos que Dios sea guiándole y ayudándole Estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible Mi hermano Núñez me ha invitado a una fiesta que tenía en su casa Yo no sabía que lo quiera Le dije no voy a poder ir porque tengo a mi esposa enferma Y ya la había llevado el jueves a Rengo que me acompañara Y el frío le hizo muy mal mi hermano Y también estoy contento mi hermano Porque esta semana, este sábado Dios sabe proveer todas las cosas Mi madre cumplió el 18 de mayo 89 años Y ella hasta el día de ayer vivió sola Así que estoy contento porque Dios apretó a un hermano Le pidieron su casa Y tuve que hacerse una casita En la casa a continuación Y ahora voy a atenderla en la noche El problema que teníamos era en la noche En el día está mi hermana Está otro hermano Pero en la noche no se queda nadie con ella Pero ahora ya estoy contento Porque se va a abrir una puerta En la pieza donde está ella habitando Y esperamos que Dios siempre Por llegue para todas las cosas Como decía mi hermano Núñez Después supe que mi hermano Núñez estaba de aniversario Él no me dijo nada el viernes ¿Cuántos años cumplió mi hermano Núñez? 22 años de casado con mi hermana Patricia Escudero Y también tengo aquí al hermano Rubio ¿Dónde está el hermano Rubio? Ah, no vino Está en decadencia entonces Amén El hermano Rubio también está de aniversario hoy día Que cumple algo 39 años parece Lo estoy seguro Así que esperamos que Dios los bendiga mi hermano También sabío que mi hermana Álvarez y Ana Hermana Jacqueline están de cumpleaños Dios les bendiga grandemente A veces uno no quiere saber que ya no cumplimos años Amén También me preguntaban anoche Había una jovencita Que estaba de cumpleaños el 20 de junio Y cumplía 18 años Yo le decía yo estoy el 15 Y cumplo ¿Cuántos serían hermano? Cumplo 86 les decía ya Amén Amén Entonces esperamos que Dios les sea bendiciendo Dios sea bendiciendo a la mamá de nuestros hermanos Bustos Y Dios la ha retirado a los 87 años Entonces para Dios sea toda la gloria Amén Sea toda la honra Mi segunda madre también que estuvo muy enferma en los pulmones Tiene 87 años También la estuve viendo esta semana Y yo le dije yo pensaba que usted se iba a ir primero No aquí estoy vivita Así que damos gracias a Dios Yo siempre tengo otra jesura esa que a otras personas les puede gustarle Y salgo con algo así No de maldad mi hermano Entonces Dios nos ayude Dios nos dé gracia Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos ¿Cuántos han venido contentos esta mañana? Yo sé que el día de la mañana hacía frío Es ahora las 6 y media de la mañana Estaba heladísimo mi hermano Y me bañé más encima Amén Y lo más triste cuando me fui a bañar Mi hija me iba a sacar el balón de gas Así que menos mal que ya probaba la agüita antes Amén Así que a él le damos la gloria y la honra Amén Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra En Josué Capítulo 10 De este mensaje que comenzamos a leerlo el día viernes Una paradoja Josué 10, 12 Entonces Josué habló a Jehová El día que Jehová entregó al amorreo Delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia de los israelitas Sol detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Ajarón Y el sol se detuvo y la luna se paró Hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos No está aquesto Escrito en el libro de Yacer Y el sol se paró En medio del cielo Y no se aplosuró a ponerse casi un día entero Y nunca hubo tal día Antes ni después de aquel día Habiendo entendido Jehová A la voz de un hombre Porque Jehová Porque Jehová Peleaba por Israel Desea usted que él pelee por usted Amén Amén Señor te damos las gracias Te amamos Te bendecimos Y estamos contentos Y estamos agradecidos Porque solamente a ti Podemos pararnos esta mañana Y darte las gracias Porque sabemos Señor Que tú nos creaste Sabemos que tú nos formaste Y sabemos que estamos aquí Padre Porque tú nos predestinaste Desde antes de la fundación del mundo Antes que este mundo fuese mundo Tú nos diste a nosotros Un destino anticipado Y estamos aquí hoy día Para adorarte Para bendecirte Señor Y estamos Señor Con un solo propósito Padre Que nos ayude a rendirnos A nuestra carne Para que tu Santo Espíritu Padre Como hablamos anoche Tome el control de nuestros corazones Señor Ese lugar Ese vacío Que tú dejaste en nuestro corazón Ese lugar que tú dejaste para habitar Y a veces nosotros En el mundo Padre Hemos permitido Que cualquier demonio Habite ese lugar Cuando es el lugar Que tú escogiste Para adorarte Señor Y permite esta mañana Si un hermano y una hermana Está fuera de ese lugar Tú lo metas adentro Señor Y que tu Espíritu Santo Sea bajando Y trayendo el verdadero sello Del Dios vivo El sello del Espíritu Santo Te amamos y te bendecimos Señor En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento mi hermano Y me queda una cosita Que no se me olvide La voy a borrar Tiro mi hermano Y Levanten las manos Las manos Los hermanos Que no se les ha dado Esta literatura Porque ya el viernes Se estuvo repartiendo Antes de entrar A leer mi hermano Quiero pedirle Un gran favor Y que ojalá Lo tomen a bien Y no lo tomen a mal Hermano Este En mes de mayo Tuvimos que hacer Una reunión De asamblea Para llenar Unos cupos De la directiva De la iglesia En la cual Estamos Identificados En el ministerio De justicia Y en la comuna De Cerro Navia Entonces El hermano Jorge El hermano Eduardo Eduardo Flores Él tiene Se lleva Un libro De registros Y en ese libro De registros Hay 104 Hermanos Incritos Con lo cual Mi hermano Cuando hacemos Una elección Tiene que haber 57 O 58 Hermanos Tiene que haber Uno más De la mitad 50 más uno Si hay Si hay 49 Ya no se puede Hacer la elección Para seguir Las normas Jurídicas Las normas Que tienen Establecidas Y también Para cumplir Con la ley Entonces Anunciamos Esta reunión Y Yo quiero Decirle a todos Que si un hermano Está inscrito Y no puede Venir Ese día De reunión Que diga Por lo menos Que no se va A venir A reunión Que tenga La cortesía La amabilidad De decir No puedo ir Para no Bloquear La reunión Porque ya La reunión Pasada Se bloqueó Y ahora Nos queda Este miércoles Hacemos la reunión Y lamentablemente La norma Dice Con los que vengan Hacemos la elección Pero eso No sería bueno Porque hay hermanos Hermanas A veces que pueden pensar Que lo están Desechando Que lo dejan De lado Que nunca le dicen Nada Y cuando avisamos Algunos Se les pasa Por alto Amén Espero que Dios Les sea ayudándoles Ahora quiero decirle A todos Hay una gran diferencia Estar Inscrito En un registro De iglesia Al Estar escrito En un registro De Dios Amén El registro De aquí De la tierra Es nada más Por Eso es como Un Club deportivo Que registra Treinta Cincuenta Socios Y se lleva Una Una secretaría De lo que se está Haciendo Y se da cuenta Mi hermano Al ministerio De justicia Y entonces De repente El ministerio De justicia Dice Tenemos 20.000 Personidades jurídicas Y tenemos Quizás 18.000 Que nunca dan cuenta Nunca registran Y entonces Ellos se encuentran En el problema ¿La eliminamos O no la eliminamos? Amén Entonces Eso que ojalá Dios nos ha dado Libertad Para trabajar Nos ha dado Libertad Para expresarnos Pero también Tenemos que ser Conscientes Que en cada uno Nosotros Hay una gran Responsabilidad Y no debemos Olvidarnos Que tenemos Una gran Responsabilidad No conmigo Ni con usted Ni con la iglesia La responsabilidad La tenemos Ante Dios Amén Ahora Para todos los hermanos Que están presentes Quiero decirles Que de este lugar La personalidad Jurídica Solamente Tiene un solo rol Es salvaguardar Los derechos De todas las personas Y no para que Una persona Sea dueño De todo Amén Y luego Esa persona Muere Mi hermano Y la familia A veces No son todos Creyentes Reclaman la posición Reclaman la herencia Y es una herencia Que no les corresponde Es una herencia Que corresponde A todos nosotros Para eso es La personalidad Jurídica Para salvaguardar Los derechos De que una persona No se aproveche De ello Sino que Salvaguardar Los derechos De todas las personas Para que haya Igualdad Amén Pero hay mucha gente Que cree A la inversa Cree que uno Por tener Personalidad jurídica Un registro jurídico Con el gobierno Piensan ellos Que tenemos La marca De la bestia Bueno Cualquier persona Puede tener Cualquier derecho De creer Pero un creyente En el reino Nunca va a creer eso Porque un creyente En el reino Sabe Que la marca De la bestia Es no tener El Espíritu Santo Amén Y usted y yo Mi hermano Dios lo ha traído Y estamos aquí Y vemos la Biblia Conocemos la escritura Que Dios desde antes La fundación del mundo Incribió nuestros nombres Antes que este mundo Fuese mundo Amén Antes que naciesen Los montes Los ríos Todo Ya mi nombre Estaba Antes que yo naciera Y antes que yo fuera Perdón Antes que yo fuera Engendrado Ya Dios me conocía Amén Amén Así que Luego la palabra Dice yo Yo te formé Yo te crié Amén ¿Quién nos formó Ahí en el vientre? Fue Dios Mi hermano Amén Amén Por eso que nosotros Los creyentes Evangélicos No creemos En el aborto Ni creemos En matar Amén Amén Porque esa vida Que está ahí Mi hermano Es como por ejemplo Como voy a explicarlo Es como por ejemplo Aquí Aquí está el óvulo En una parte de las trompas Esperando ser fecundado Y ese óvulo está Creo que está por tres días No estoy seguro Y está esperando Por tres días Para ser fecundado Y cuando Cuando la pareja Se juntan Y van Toda esa genética De genes de vida Van corriendo Mi hermano Dice Dice la ciencia Lo prueba por los videos Que muchos genes de vida No tienen fuerza Son débiles Se pegan en las trompas Se pegan a los lados Otros mueren Y otros vigorosos Amén Que no fallan nunca reunión Amén 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 Ya estamos entendiendo Amén Porque cuantos creen aquí Esta mañana Que Dios los engendró Amén Y si Dios los engendró Usted será un creyente Y hayan terremotos Hayan relámpagos Hayan lluvias Hayan tormentas Usted siempre va a estar Amén El otro no Mi hermano Ah Entonces Vemos Si Está comprobado Por la ciencia Que pueden ir Mil genes En la evolución O evolución No sé cómo se llama Y ahí van corriendo Mi hermano Porque ellos tienen Un propósito Amén En usted está la vida Y en la mujer Está el óvulo Para Para criar Esa vida Y la vida Corre Y puede que lleguen Pongamos 50 genes Llegan ahí A donde está el óvulo Y todos comienzan Y el óvulo No le abre La puerta Solo al predestinado Ahora tiene que haber Una ciencia Tiene que haber Alguien que está Controlando eso Porque el otro Quizás 49 óvulos Tienen la misma fuerza De ese Pero El óvulo Está predestinado Nada más Para fecundar Al que está Predestinado Y los otros 40 ó 49 Van a morir Amén Por eso que encontramos La palabra de Dios No es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Si usted está aquí Esta mañana Y está creyendo La palabra No es porque Usted quiera Es que Dios Tu misericordia Amén Porque si no Sería incrédulo Amén Amén Entonces El óvulo Mi hermano Termina su periodo Pum Le abre la puerta Le corta la colita Ahí mi hermano Lo sopa afuera Y adentro Empieza la fecundación ¿Quién es el que está Dando a la vida? ¿Quién dirige Esa vida? No es la mujer Es Dios Amén Por eso los científicos Hoy día Han buscado Matar Esa vida Pero hay una vida Que se está matando La Biblia dice Ay De las manos Derramadora De sangre Amén Entonces Encontramos Mi hermano Que Dios Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Cada creyente Que viene Aquí a este lugar Tiene que saber Que su nombre Tiene que encontrarse Con su nombre Tiene que encontrarse Con su creador Tiene que encontrarse Con su padre Amén Entonces La parte Que estamos mirando Esta mañana Y la única manera De encontrarse Con su padre Es de la manera Que usted Va a verlo ahora Si usted Es un creyente Engendrado En natura Va a tener Naturaleza De su padre Naturaleza De su madre Va a tener Rasgo De su padre Rasgo De su familia Quizá De su abuelo O trata al abuelo Y se va a manifestar En la vida Amén Por eso Que Dios Tiene que traer Un segundo nacimiento Y dice la Biblia Que no somos Engendrados De carne Somos engendrados Por Dios Y dice Todo aquel Que es engendrado Por Dios Ama Al que lo engendró Estamos hablando De la primera De Juan Así que usted Está aquí esta mañana Usted está amando Al que lo engendró ¿Cuántos lo creen? Porque ya Usted Usted ama A su padre Ama a su madre Porque ellos Fueron La creación Suya natural Por donde vino Y la Biblia Nos muestra También En Proverbio Que cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies Amén Entonces Un hijo Una hija Va a velar No importa Cómo haya sido Esa madre Pero va a velar Ese hijo Esa hija Por esa madre Por ese padre Y lo va a cuidarlo Si es creyente Va a velar Primero que nada Para cuidarlo Va a velar Para que a su padre Y a su madre No le falte nada O sea Va a estar pendiente Del hogar De su mamá De su papá Si le falta Pan Va a estar dándole No tiene para que Alguien decirle Que le de Cien pesos O mil pesos Para comprar Diez panes Estos días Estaba comprando Panes Ya que mi esposa No puede salir mucho Yo voy a comprar Diez panes Nuevecientos Nueventa y nueve Amén Ya estoy Dependiendo más Amén Amén Entonces un hijo No necesita Saber Si la mamá No tiene para comer De no dejarle Aunque sea Miserablemente Dos mil pesos Dos mil pesos Un hijo No va a sentirse bien Él almorzando Teniendo de todo Y de saber Que su madre No tiene Amén Yo tiempo atrás Me reía Con mi hermana Ada Gajardo Porque ella Tenía una hija Que le da Cien mil pesos Mensual Y otra hija Le da Otro tanto Oígale Que yo Que estaría Bueno Si mis seis hijos Me dieran Cien mil Tendría Seiscientos mil No están aquí Todos Aquí está La Ana Amén Está la Yeca Por ahí Amén Jorge No lo veo Amén No siento que sería Bueno tener hijos Así Díganme los padres Aquí que no Están contentos Amén Oiga parece que estamos mal Amén Entonces Damos gracias a Dios Porque Ojalá Dios saque Una buena crianza De los hijos De los padres Que tenemos Que fuimos engendrados Y podamos dar Un buen ejemplo De cristianismo Amén 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 Nunca confiarnos Ah no Si está mi hermana Hasta cargo No le falta nada No No tiene nada que ver Es la responsabilidad nuestra La Biblia dice Cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies Está ahí en Proverbios Creo que Proverbios 22 Amén Entonces Dios no sea ayudándonos Si aquí hay hijos Viejos Abuelos Y tienen su madre O su padre vivo Y nunca se han preocupado Yo creo que es tiempo Que la palabra nazca En sus corazones Amén Porque tú también Estás teniendo hijos E hijas Y quieres lo mejor ¿Ah? ¿O no lo quiere usted? Amén Uy Están medios decaídos Amén No hay mucho ánimo Amén Se los cayó la antena Mi hermano Amén Ojalá Dios nos ayude Amén Aunque se case Amén Amén Si tú te casas Mi hermano Y tu madre Está pasando Tu esposa No tiene por qué Prohibirte Que no le lleve A tu madre Amén O espero que Dios Le ayude Una esposa Vas a convertirse En un matrimonio Una ayuda idónea Amén Y ojalá Dios nos sea guiándonos Se ayudándonos Porque sabemos Que estamos aquí Para quedarnos Del lado de la palabra Ahora pregunto Esta mañana ¿Cuántos aquí Están cumpliendo La palabra? Cumpliendo esta palabra Cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies Amén ¿Cuántos hijos Aquí están atentos Que es lo que está pasando Con su madre? Amén ¿Cuántos están atentos De llevarle Unos Unos Diez mil pesos Semanales O quincenales A su madre Y no solo Y su madre quizá Mi madre ahora ya No entiende nada Entonces yo le paso A mi hermana Una ayuda extra Y a ella le doy Una ayuda Una ayuda anual Le pago anual Por atenderla Y luego cuando voy Le doy una ayuda extra Y llevo pañales Para tres meses Y otras cosas más Amén Ahora Usted mi hermano ¿Cómo está comportándose? ¿Estamos cumpliendo La palabra O la estamos cumpliendo De aquí Para afuera Tiene que haber Una realidad Mi hermano No deseamos No desea Usted o yo Lo mejor Mi auto Se trabó Esta semana La computadora Se echó a perder Y yo estaba Tempranito Y día listo Y no Mi esposa La yeca Llamó anoche Y te va a ir a buscar Ah que Amén Re contento No lo cree así A él le damos La gloria Y le damos La honra Entonces Dios Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Dios está aquí Presente Ahora Lo que Lo que contigo Hicieron Tú no lo hagas Con otros Amén Nunca Nunca Tengas odio Nunca Tengas rencor Porque el odio Y el rencor Lo saca Dios Mi hermano Amén Entonces Este mensaje Que vamos A estar Hablando Esta mañana Vamos a ver La naturaleza Que a veces Nos embarga A papá Y a mamá Y a veces Esa naturaleza En papá Y mamá No ha sido Cambiada No ha sido Transformada Y esa naturaleza Lleva A crear Hijo Discrepantes Y queremos Exigirle Más A los hijos De lo que Nosotros No hemos Dado Y me gustó Cuando encontré Este mensaje Yo dije Que bueno Que se los puedo Leer Amén Porque a veces Uno hablarlo Decir Cosas que No No puede funcionar Pero cuando Un profeta Vino Y nos habló En este mensaje Una paradoja Oiga Y enojada Dios no ayude A nosotros Página 14 Párrafo 14 En el párrafo 14 Del mensaje Una paradoja Página 4 Dice Ahora Según Wester Diccionario Traductor Una paradoja Es algo que Parece increíble Pero es cierto Por lo tanto Una paradoja Entonces Sería lo mismo Que un milagro Una paradoja Es cuando algo Que Que parece Como que Simplemente No pueda ser El El conocimiento De la mente Humana Es totalmente Increíble Sin embargo Se ha probado Que es cierto Ahora Un milagro Sería lo mismo Porque un milagro No puede ser Explicado Un milagro Es algo Que sucede Amén Y uno No lo puede Explicarlo Eso Lo hace Una paradoja Es increíble Pero sin embargo Es cierto Amén 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 Ahora La gente De hoy día Muchos de los Modernistas Creen que Los días De los milagros Ya pasaron Y ellos no Creen que Hay tal cosa Como un Milagro Pero aún así Yo creo Que el mundo Está lleno De milagros Yo creo Que las paradojas Son algo Constante Por ejemplo Yo creo Que todo Miembro Del cuerpo De Cristo Que ha nacido De nuevo Es una paradoja En sí mismo Yo creo Que cada uno De ustedes Metodistas Y prevestirianos Y luteranos Que nunca Había experimentado El bautismo Del Espíritu Santo Que estuvo Alguna vez Forma Que no creían En el genuino Nacimiento Nuevo nacimiento Y ahora Ha recibido El bautismo Del Espíritu Santo Es un ejemplo Perfecto De una paradoja Porque algo Les sucedió A ustedes Que cambió Todo su ser Y cualquiera Pudiera mirar Eso y saber Que es una paradoja Es un milagro Amén A menos Que eso suceda Uno no puede Ser un cristiano Debe haber Una paradoja Para que ustedes Lleguen a ser Un cristiano Porque nadie Puede Puede cambiar El Espíritu En un hombre El Espíritu En un hombre Y darle Un nuevo nacimiento Aparte De Dios Solo Dios Es el único Que lo puede Hacerlo ¿Cuánto Lo cree Nacimiento El único Que pueda Cambiarlo A usted Cambiarme A mí Cambiarme A mi hijo Usted sabe En presencia Que usted Mismo No puede Cambiar Tiene que Recurrir A entregarse A rendirse Para que Dios Haga la obra Entonces Como papá Y mamá Primera lección Que tiene que aprender Que tú Nunca vas A cambiar A nadie Ni tú Te vas A cambiar Es Dios Que cambia ¿Me entienden Aquí todos? Entonces Cuando papá Y mamá Están criando Hijos E hijas Tienen que pararse Delante de ese hijo Que Y saber Si le van a A presentar La palabra Tiene que ser La palabra Correcta No mostrarse Que ellos Cambiaron Tienen que mostrarle Que Dios Que Dios Los cambió Porque cuando Nuestran Que ellos Cambiaron Están dejando A Dios De lado Están dejando A Dios En segundo lugar Yo dejé Esto Yo dejé Esto Yo Siempre Yo 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 Nadie Deja nada A menos Que Dios Haga una obra Amén Amén Entonces La primera Posición Que un Creyente Un padre Y una madre Tienen que pararse Delante de sus hijos Es ponerse En la condición Que ellos Están Y saber Que ellos A esa edad Y en ese momento Ellos nunca Pudieron cambiar Solamente Dios Los cambió Y tienen que darse cuenta Papá y mamá Que todavía Le quedan Pero estamos Creyendo Que Dios Va a hacer Una transformación Amén Para que haya Una buena Enseñanza Una buena Corrección Y como dice La escritura Pongamos a Dios Siempre Por delante Tenemos que darle Toda la gloria Y la honra Al Señor Jesucristo Usted no cambia Yo no cambio Dios nos cambia Yo no estoy aquí Esta mañana Para cambiarla A ustedes Es un grueso error Que un pastor Diga yo Los cambié Mi hermano Eso no los cambia Nadie Ni él se cambia Él tiene que Experimentar Que es Dios Que hace el cambio Y usted tiene que Experimentar Que es Dios Que le está hablando Para cambiar Pero el pastor No cambia a nadie Ni los diáconos No cambian a nadie Ni la gracia No cambia a nadie Es Dios el único Él dijo Porque mía es la gloria Mía es la honra Aquí no hay honra De hombre Amén Dios El que hace todo Amén Solo Dios Es el único Que lo puede hacer Y es un milagro ¿Cómo es que Dios Puede tomar El pensamiento De un hombre Y sus maneras Y su vida Y todo Y cambiarlo De lo que era A lo que puede ser A lo que él Puede hacer Amén Por ejemplo Por ejemplo Hace unos días Yo fui llamado A una escena O a un Un asuntito Aconteciendo Había un joven Fino Un muchacho Muy fino Y él estaba saliendo Con una jovencita Una jovencita Muy fina De una familia Fina Y este muchacho De repente Salió con alguna clase De idea Y simplemente Se alejó Él le hizo algo malo A la jovencita Y hasta el momento A ella A ella Hacer una cierta cosa Y luego no la hizo Y en lugar De venir A la muchacha Y disculparse Como un Un caballero Debería ser Él simplemente No estaba En él hacerlo Miren lo que Va a mostrar aquí Y el padre Y la madre Me llamaron A la escena Y dijeron Deberíamos saber Que está mal Con nuestro muchacho Amén Amén Porque a veces El pastor Puede estar Predicando Duro Contra el muchacho Y el papá Y mi mamá Dicen Pero que está mal Si mi hijo Está perfecto Si mi hijo Va a la iglesia Si mi hijo Se congrega Mi hijo Es fiel Aquí en la casa Yo he tenido A ese padre Y madre En contra mía Entonces Le voy a contar Un ejemplo Sencillo Tiempo atrás Fueron unos jóvenes Para la casa Mi hermano Eran tres Y de repente Yo me encuentro Que todo Mi llavero Americano Que tenía Se perdió Mi hermano Entonces Le dije Mi esposa Estuvieron tres Ya Oré yo Y este fue Y fui a la casa Y ya decirle Papá y mamá Que su hijo Me había robado Pero papá y mamá Casi me pegan Por mano Porque creían Más en su hijo Que lo que Estaba diciendo Y es un problema Es un problema Terrible Cuando papá Tiene la vista Corta Y está aplicando Y llevando Su hijo Por la parte Mental Y no Por la palabra Porque a ese papá Le falta algo También Y a esa mamá Le falta algo Oh Ya ya Amén Nunca usted Ponga la cabeza Por sus hijos Espere en Dios Mi hermano Dice Y este hijo Es muy fino Ahora No es fácil Hacer eso A veces Pero uno Debe ser Sincero Y honesto Por lo tanto El muchacho Era un cristiano En cuanto A ser un creyente Él se había arrepentido Y había sido bautizado Tenía su posición Entre los creyentes Pero aún así Pero aún así No había recibido El bautismo Del Espíritu Santo No importa Cuánto Él pensaba Que él Lo había recibido Porque yo también He tenido jóvenes Que han Peleado Conmigo No si yo lo tengo Yo le digo No lo tiene Si tú Lo hubieras tenido No habrías Hecho esto Porque el fruto Habla más fuerte Que la acción O Dios No ayude Porque Dios Tiene que cambiarnos Esa naturaleza Dice El pensar Que uno Lo tiene El verso 21 El pensar Que uno Lo tiene Y tenerlo Son dos Cosas Diferentes Usted puede estar Creyendo Que lo tiene Usted puede estar Creyendo Que lo va a recibir Pero otra cosa Es tenerlo Adentro Otra cosa Que Dios Venga Anoche Predicaba Sobre esto Que cuando Dios A usted Y a mí Nos escogió Nos escogió Para hacer Templo Del Espíritu Santo Y dejó Una cavidad Aquí adentro Una habitación Donde Él quería Habitar Pero esa cavidad Que está ahí Más atrás De este movimiento Diástro y sístole Que es una Membranita Mi hermano Pum 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 Donde está ahí Regulando la sangre Mandando sangre Al cerebro Sangre para acá Sangre para allá Por los ventículos Por todo este asunto Del corazón Mi hermano Ahí dejó Una habitación Ahora Quien está habitando Esa habitación Anoche estaba Haciendo un llamado Yo Hasta mañana También hago un llamado Quien está habitando Esa habitación En esta hora Aquí Amén Dios la palabra Está llamando Tú estás recibiendo La palabra La estás oyendo Dice amén Pero estás abriendo La puerta Para que Cristo Entre adentro Y Dios te selle Con el Espíritu Santo Entonces hay mucha gente Que cree Mi hermano Que tiene buen compañerismo Que tiene buenas acciones Tiene buenas obras Tiene buen comportamiento Pero no lo ha recibido Entonces mi deber esta mañana Padre y madre Asegúrense en su corazón Si lo han recibido Asegúrense en su corazón Esta mañana Tiene que haber una seguridad Mi hermano Que surja en su vida Y pueda entender Que cuando Dios baja Al corazón Cuando Dios baja Y te sella tu alma Él sella este libre albedrío No hay más libre albedrío Este libre albedrío Está porque este corazón No ha sido sellado El diablo puede entrar Y salir aquí Dios también puede entrar Y salir Pero cuando se sella Dice que Él sella el alma El alma Es el aposento Del Espíritu Santo Y cuando Dios Está sellado Dice el diablo Queda sellado afuera En otras palabras Nunca vas a volver A hacerlo de antes Porque ya Dios Te selló el alma Pero tú puedes estar Sentado aquí Y no estar sellado Esta alma Y estar el libre albedrío Está la fe Y la duda Amén Está un momento Que sirve a Dios Y otro momento No sirve Está un momento Que cree en Dios Y en ese momento No cree en nada Está un momento Que ama al pastor Y en ese momento Lo odia Está un momento Que odia a tu esposa Y en ese momento Un momento Ama a tu esposa Y en ese momento La odia ¿Por qué? Porque falta El sello Dice su siervo En el mensaje La brecha Que cuando La persona Fue a la frontera Y miró Dice De ahí volvió Para atrás Porque él sabía Que tenía que ser Pero vio su enemigo Vio lo que tenía Que dejar Amén 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 Porque cuando Dios entra dentro Y sella Ya tú no haces Lo que antes hacía Amén Amén Entonces ahora Dice que él Va a pelear la batalla No tú Amén Pero mientras No esté ese sello Tú pelea la batalla Amén Amén Y deja a Dios También que Están los dos ahí Nos da el lugar Pero tenemos que Ceder lugar a él Para que él Pelee nuestra batalla Amén Amén Dice en el nombre Señor Jesucristo Se venga y se lave Aquí en el labaco Del agua de la palabra Y Dios lo selle Amén Ahora él tenga Un encuentro Con su verdadero padre Amén Tenga un encuentro Con el que Dios Lo predestinó allá Desde antes De la fundación Del mundo Y entonces Ahora puede decir Yo me voy Amén Ahora él No tiene problema De morir Amén Amén Él sabe que está En las manos de Dios Él sabe que En cualquier momento Se va Porque la vida No es de él La vida la tiene Dios Mi hermano Amén Y aunque Dios Viene a buscarlo Él sabe que Dios Está con él Aunque todo Sea negativo Para él Él está creyendo Que se va con Dios Porque Dios No está aquí en la mente Está en el corazón Pero si está Aquí en la mente Y no está en el corazón Esta persona Vuelve a mentir Vuelve a robar Vuelve a fallar Vuelve a mujeriar Vuelve a engañar Su esposa La esposa Vuelve a engañar Al esposo Porque no está sellado Amén 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 Vuelve a manifestar La naturaleza de padre O la naturaleza de madre Vuelve La pregunta Es muy sencilla ¿Por qué ¿Por qué a veces Un hermano En la iglesia Se enoja Y luego se va A la casa Se queda en la casa Detenido Y ya al poco tiempo Está fumando Y al poco tiempo La hermana Se cuidó Se preparó Mi hermano La hermana Se sacó su aro Se sacó su Corchete Mi hermano Y todo el asunto Raro Se sacó El estuco De la cara Se sacó Los pantalones Amén Amén Y por qué Vuelve a lo mismo Ya se llevan 10 años 15 años Y vuelven A lo mismo Porque tuvieron 15 años De una verdadera Vida cristiana De una verdadera Intachable De una vida Que nada Los perjudicaba Llega el momento Determinado Que entra Un espíritu Y ya Y usted lo ve Fumando Y yo decía Tiempo atrás Me examinaba Y me decía Andaba con un hermano Anciano Creyente Que anduve mucho Con él Me decía a él Me gusta No sé por qué Hoy día Encuentro más bonita Esta música Pongámosle ellos De los viejos De la edad nuestra Adamos quizás O Elvis Presley O Virjales Y me gusta Y yo decía Pero qué hermano Yo no No entendía Mi hermano Viejo Y estaba volviendo A lo de antes Ahora entiendo Porque si Dios No hace un cambio ¿Por qué un hermano Que estuvo conmigo Más de 30 O 40 años Llegó un momento dado Que me subió Y me bajó Mi hermano Yo no le encontraba Explicación Hermano Esas son Las preguntas Que no se hace Porque usted Aunque quiera hacerlo No actuaría así Esas son Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué un hermano X Determinado Lo empecé A perseguirlo Y le grabé Sus conversaciones Y le hice Ver lo que estaba Mal en él Y en vez de él Estar contento Se me fue En contra mía Yo no entendía Hay cosas Que uno no la entiende Mejor Deja tranquilo Hay personas Que a veces Son tan hipócritas Tienen tanta apariencia De una vida cristiana Y son unos Verdadero diablo Espero que Dios Le ayude Yo no tengo Nada contra nadie Pero quiero hablar Lo que está aquí Mi hermano La palabra Es una sola La palabra De pared a pared Nos da duro A todos Aquí no se escapa A nadie Pero yo no quiero Ser un hipócrita Delante de ustedes Ni de tener Una vida doble Amén Cuando el profesor Decía en la clase ¿Quién se robó esto? Yo no lo había robado Pero me ponía rojo Me decía Tú fuiste Y yo no había sido Pero me da vergüenza Porque ese espíritu De ladrón Estaba en mí Por mi hermano Aunque no lo hubiera robado Pero era ladrón Por mi hermano ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Entonces Este se robó Yo me ponía rojo Pero no era porque Lo hubiera robado Era porque el espíritu Estaba adentro Entonces ¿Cuántas veces Hermanos Aquí en la iglesia Se enojan Por la palabra Que sale Y no se dan cuenta Mi hermano Que no es por La persona Que puede que esté Otra persona Haciéndolo Pero que el espíritu Está adentro ¡Amén! 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 Recuerden Yo fui jefe de curso De niño Me colocaron Porque era soberbio Testarudo Mi hermano Tremendo Y gracias a Dios Dios me cuidó Mi hermano Si no habría sido Un asesino ¡Amén! Soporté las burlas De los muchachos Mi zapato Lo amarraba Con alambre Igual que los chanchos Y se reían Conmigo Ya el profesor Se iba Ya vengan para acá Ahora sí Cerramos la puerta No voy a notar ninguno Usted que se reen Vamos Vamos Nos dábamos duro Y luego No pasó nada No lo notaba en el libro Tiene toda la libertad Yo era malo Para los combos Pero Pero agarraba a uno Lo tomaba Y no lo soltaba más Lo azotaba Lo que tenía Era fuerza Así que Esperemos Que Dios nos ayude Aquí esta mañana Usted puede que no Esté haciéndolo Pero puede que Ese espíritu De adulterio Esté todavía Ahí adentro Yo hablo del adulterio Quizás por algo Que puede estar sucediendo Ahora mismo Pero como usted Está en adulterio Se siente mal Usted no hizo Este pecado Pero Tiene varios pecadillos Hacia atrás Entonces Necesita ese corazón Ser cambiado ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le damos gloria? Le damos la honra Estamos aquí esta mañana Preparando nuestra habitación Para que la habite El Espíritu Santo Para que Él gobierne Nuestra vida Si usted no Yo decía anoche Voy a cumplir 50 años Que Dios me llamó Hasta el Evangelio Pero 50 años No significa nada Si no hay un cambio Amén Amén Lo sentimos contentos Lo sentimos agradecidos Que hace 50 años Que Dios me llamó Pero ¿De qué sirve Si no hay un cambio? Amén 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 Y después ya Está carría mi hermano Y está el pantalón apretado Que parece salchicha Amén 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 Y el hermano dejó toda su ropa Su ropa de cristiano Y se compra ropa nueva Como pasó aquí con un hermano Ropa lo ley Entonces que pasó con ese hermano Pero si era un excelente hermano Era un excelente caballero Quizás tuvo 15, 20 años Excelente Y de repente Algo lo sacó fuera Y engañó a su esposa Y la dejó botada Pero con 20 años de creyente Una vida entachable Lo que pasó es que nunca ese corazón fue lleno Amén 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 Nunca ese corazón fue sellado Amén 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 Porque la Biblia no habla que Dios quiere sellarnos Amén 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 Con el bautismo del Espíritu Santo Amén Amén Y cuando Dios lo sella Tiene que haber un cambio Amén Amén Cuando Dios te sella Me sella a mí Ya no va a manifestar más Esa naturaleza de familia Amén 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 pero si no lo tiene te va a amargar si ves que no tiene el sello de Dios caminando en tu vida te va a poner triste amén amén entonces dice el pensar que uno lo tiene y tenerlo son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes y ustedes pudieran tratar de decir que lo tienen ve y pudieran mostrar alguna evidencia de alguna emoción pero a menos pero a menos que su vida esté vindicando lo que ustedes están profesando tener ustedes todavía no lo tienen amén ¿cuánto lo creen? no importa cuántas emociones cuántos salten cuánto corran tengan sensaciones hablen en lenguas o griten o cualquier cosa sobre lo que puedan lo que lo puedan basar lo cual todo está bien yo creo que eso está bien pero a menos que su vida concuerde con su testimonio entonces entonces ustedes no lo han recibido y me han escuchado hablar a mí decir aquí hay momentos que hermanos a uno lo quieren lo aman le traen regalo y hay otro momento que lo odian no le traen nada ¿y por qué vino esa diferencia? hay momentos que a veces en el matrimonio pasa con hermano con hermana que aman a su esposa y otro momento la odian hay momentos que esa esposa ama a su esposo y hay otro momento que lo odia y no se dan ni cuenta que están abriendo el camino para el otro y el hermano está abriendo el camino para la otra porque falta algo falta que Dios selle selle ese corazón hay momentos que el hermano viene a reunión persevera camina aquí mi hermano con nosotros y cuando se le pone la cuesta un poquito más apretada ya no viene más porque son creyentes mentales no de corazón y nosotros queremos que Dios cambie nos cambie de creyentes mentales a creyentes de corazón amén porque el fruto del Espíritu vindica lo que ustedes son al igual que el fruto de cualquier árbol le dice que es Jesús dijo es tan fácil por su fruto los conoceréis pero como vemos a este hermano odiando vemos a un hermano y otros lo vemos lleno de amor no como no pueden no se puede de una misma fuente haber dos agua dulce y agua amarga algo está mal entonces ahora los padres de este joven ustedes deben entender su madre es alemana no criticando a los alemanes pero hay una cierta tendencia hereditaria en esta familia y es decir que ellos solo se puedan que ellos solo se quedan sentados y uno les puede hablar y solo se quedan mirando a la cara ellos tienen la muchacha de esa hermana la madre de este muchacho su hermana yo he venido por la calle algunas mañanas y esta joven ha estado allí en el patio y yo le digo buenos días a usted ella solo me mira y yo me he detenido y digo seguramente que es una linda mañana ella solo se queda parada mirándolo fijamente a uno es una mujer inteligente y yo le digo venga a visitarnos un día y ella solo se para y me mira bueno sus hermanos son de la misma manera el padre y la madre son de esa manera ahora el padre del muchacho es estrictamente un irlandés malhumorados y con un temperamento fuerte muy nervioso y así es toda su familia excepto que uno u otro convertido en la familia ahora en esto este muchacho este padre y madre ambos son cristianos llenos del Espíritu Santo y ellos han criado a este joven en el mundo del Señor o sea ha nacido en la iglesia todo el mundo que conoce a este joven es las cosas de Dios pero no significa con eso que sea lleno es Dios quien hace el cambio y ellos han criado a este joven en el camino del Señor y ahora él tiene como 17 o 18 años o algo así un muchacho muy fino y él y él ha sido un muchacho verdaderamente ejemplar en su hogar un muchacho fino y él tiene un hermano que simplemente lo ha puesto pero las muchachas la familia de la madre viven cerca de una iglesia fina pero piensa que ellas alguna vez irían allá no ellos saben que eso es lo correcto pero simplemente no está en ellos no está en ellos él el pedir disculpas o perdón ellos simplemente no lo hacen simplemente no está en ellos mire porque dice porque ahora los genes en el padre y la madre de este muchacho sin importar cuan convertido estén aún así la carne permanece que ha sido heredada en este muchacho por lo tanto el muchacho tiene un complejo en él simplemente como la de la familia de su madre y no perdona ni piden disculpas y allí es donde está este muchacho es un creyente es un hermano fino amén pero no tiene la capacidad para decir cometí un error le prometí hasta este muchacho y no lo cumplí por eso que su siervo dijo que ojalá todo muchacho que se vaya a casar tenga el Espíritu Santo puede que cuando hermano Jorge Smith vino donde el profeta le dijo mira no tengo problema en darte Rebeca pero quiero que reciba el Espíritu Santo si no habrían cuantos matrimonios a veces que son un infierno ve y no perdonan ni piden disculpas allí es donde está ese muchacho porque tienen la naturaleza de papá y de mamá de familia pero no tienen la naturaleza de Dios y quiero que estamos hablando esta mañana quiero que estamos buscando esta mañana tener la naturaleza de Dios ahora yo le dije al padre no importa cuánto usted lo ha criado yo dije ahora mírese a usted de su familia todos ellos son borrachos y y peleando y disparando y acuchillando y demás ahora mire su familia a la madre son un grupo de gente solo se quedan allí no hablan muy independiente y además son irreverentes la religión pero yo dije no usted usted es la única de todas sus hermanas y hermanos porque usted es dulce buena y perdonadora que hizo eso y su árbol ve y usted es parte de ese árbol geológico sin embargo usted ha recibido el Espíritu Santo eso es lo que la tiene hecho tierna y dulce ya no es su familia es Cristo el que vive en usted cuando estamos contentos esta mañana amén y el padre se puso de pie y dijo mi hijo fue al altar él fue bautizado correctamente en el nombre de Jesucristo y en el bautismo en agua en el bautisterio dijo yo sé que mi hijo ha venido a Cristo y yo dije puede que eso está bien todos los modales exteriores puede que él sea identificado como un creyente con los creyentes un celular pero hasta que él sea regenerado y nazca de nuevo yo le aconsejo a ese joven que nunca se case con una mujer él hará un infierno en la tierra para ella hasta que ese espíritu de Cristo bondadoso dulce perdonador entre entonces esa será una paradoja en sí mismo el tomar la misma naturaleza de un muchacho que ha sido engendrada por el padre y la madre y aún así en su intelecto él está tratando lo mejor que él pueda para vencer eso él no lo puede hacer él nunca lo vencerá Cristo tendrá que vencer ¿quién es el vencedor? Cristo no es usted el que vence es Cristo amén estos días les voy a explicar el mensaje ¿cómo puedo yo vencer? nunca usted ha vencido nada es Cristo quien ha vencido todo amén ven Cristo lo tendrá que vencer cuando él le permita a Cristo entrar él ya ha vencido entonces será una paradoja una perfecta paradoja cuando un hombre nace del Espíritu de Cristo y si Cristo ya entra a esa alma es porque usted se rinde y deja de hacer todo usted no puede volver a hacerlo de antes y dice que ha nacido en el reino no mi hermano sea pastor sea creyente sea lo que sea nunca se ha nacido en el reino si vuelve a hacer lo mismo de antes ahora me entenderá usted mi hermano y entenderemos mejor la escritura mejor la palabra porque a nosotros nos causa vergüenza a veces de saber que un pastor estaba engañando niñas estaba otro pastor estaba engañando esposa otro hombre era bisexual y así encontramos la cantidad de anécdotas pero como si tenía 40 años y los viejos y esto hermano entonces ahora no encontramos que nunca un cambio nunca esa persona se rindió para que Cristo tomara el lugar porque usted usted y yo tenemos que rendirnos para que Él tome la preeminencia tenemos que rendirnos para que Él sea el absoluto ser absoluto en mi vida ser absoluto en mi hogar ser absoluto en mi trabajo y en todo lo que hacemos Él tiene que ser mi absoluto entonces ya mi margenio mi esto mi rabia mi enojo todos van a ir retirando porque Cristo está adentro creciendo amén ¿lo crees? le damos la honra le damos la gloria amén Cristo naciendo Cristo mejorando y a medida que la palabra va creciendo el otro va retrocediendo amén por eso yo tiempo atrás le he hablado a ustedes véanse el mensaje de la divina porque ese mensaje casi el único que su siervo habla de lo que yo he leído que cuando el Espíritu Santo está creciendo adentro yo le puse a ese mensaje creciendo en el Espíritu dice si usted está creciendo en amor el odio va retrocediendo porque el amor va ganando terreno si tiene ira usted ya no será más un hombre de ira esta carne puede airarse pero hay algo que está adentro lo hace colocar en posición porque la Biblia dice airaos y no pequeis y dice más y que el sol y que el sol no se ponga sobre vuestro enojo ¿cuánto dicen amén? porque estamos esperando que esta naturaleza Dios la transforme pero puede que el sol no se ponga sobre vuestro enojo entonces cuando yo vi esto me gocé mi hermano porque la palabra es la misma de ayer hoy por los siglos y yo espero que usted al leer este mensajito le sirva mi hermano yo he visto a críticos pararse a lo lejos y burlarse y comportarse así de un aviamiento del Espíritu Santo y después de un tiempo Dios tomó control de ese mismo hombre y lo cambió y ahora está parado aquí mismo en el púlpito predicando lo mismo que en un tiempo él aborrecía es una paradoja como Dios puede tomar el inquédulo y hacer de él un creyente amén cuántos esta mañana se han sentido contentos cuántos esta mañana se irán se irán creyendo para su casa que tú y yo Dios no ha hecho templo templo del Espíritu Santo este no es el templo del Espíritu Santo este es un lugar que hemos hemos consagrado para que todos nos juntemos pero Dios quiere evitar ahí él dijo ya no voy a evitar más en templos hechos por manos de hombres ahora hay que evitar esos propios templos acaso no sabéis que soy templo del Espíritu Santo y dice y si alguno violare violare el templo Dios destruirá tal tal entonces fíjese usted a cuántos si pusiéramos un ejemplo como tiempo atrás decían cuántos en Estados Unidos decían 10.000 abortos y en esos 10.000 abortos puede que hayan 5.000 personas haciendo sus abortos y quizás de esos 10.000 abortos quizás haya un millón de personas colocándose crema de esos abortos siendo cómplices si la crema que te dice que te va a rejuvenecer dice que tiene es de la placenta pero no es solamente la placenta porque hoy día el mundo se ha puesto muy bárbaro y dígame usted cuántos países estarán siendo condenados ahora mismo por las leyes que ha sacado aquí en el país mi hermano que están en contra de la palabra y usted es creyente de la palabra pero sabe que esos hombres presidentes diputados senadores concejales los que se llamen ya están siendo condenados porque la Biblia dice el que que hiere y fuere bautizado será salvo o también dice la Biblia en marco 16 16 más el que no creyere será condenado esta gente se está condenando ya el destino eterno ya lo han destinado no eternidad sino al infierno ahora cuántos creyentes o creyentas aquí quizás tienen puesto anillo y cosas en su cuerpo porque no quieren tener más hijos y han presentado dificultades y algunas hasta los matan puedes culpar tú allá y tú es que la vida está tan cara acaso no tenemos un Dios para orar quiero que me entiendan Dios es real tú puedes estar cayendo en el mismo juego que está cayendo el presidente el concejal los diputados las leyes en el mismo pecado el mismo pecado que te estás comprando esas cremas sabiendo que han sido de cuántas placentas mi hermano de cuántos muertos de cuántos adultos de cuántos abortos porque esos abortos son para nada más que para para asuntos laboratorios químicos espero que Dios le ayude Dios le dé gracia no voy a hacer cosas que usted esté aquí sentado y esté yéndose en contra la palabra yo le insto esta mañana abra su puerta dígale Señor haz algo en mí oh Señor yo quiero rendirme quiero decirte que hasta el día de hoy he hecho lo que yo he querido pero cuántas veces Señor tú has tocado la puerta y la puerta no se ha abierto porque la mente me dice una cosa y la palabra me dice otra cosa y yo miro la mente la veo más positiva que la palabra la mente la veo una realidad y la palabra la veo algo a futuro con qué te va a quedar tú con la mente o con la palabra dice la Biblia en hebreo si hoy escucharais su voz no endurezcáis vuestros corazones donde está la puerta aquí esta mañana en nuestro corazón Dios está golpeando si alguno abrir la puerta yo se la haré conmigo pero tenemos que abrir la puerta que Dios vino a saquearle hoy entraré contigo y cuando Dios entró al corazón de saqueo lo hizo ver que saqueo era un ladrón de impuestos un ladrón de gente y como yo le digo esa película para niños se ve a saqueo yendo a su caja fuerte y haciendo los paquetitos de las bolsitas para ir a restaurar porque él dijo que iba a restaurar con el cuatro tanto por ciento todo lo que le había robado cuánto aquí roban impuestos cuántos roban en la boleta cuántos aquí son trabajadores y le dicen le hago una boleta más chica son ladrones está el espíritu de ladrón todavía de hurtador ay 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 ese se llama hurto algo que está tomando sin violencia señor le hago una boleta más chica si lo que usted fue a comprar fue trescientos mil le hago una boleta por cincuenta y usted juzga ah que esos ladrones que esos diputados y usted cuando sube al 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 trambús pasa por el lado nomás y no paga el boleto se hace el tonto yo me río cuando yo subo y lo empiezo a mirar y algunos le pusieron para para que marque no algunos se pasan por debajo o saltan por arriba hermano o el espíritu del anonismo mi hermano y usted ¿cuánto salta? Dios no ayude Dios no dé la fuerza abra su corazón mi hermano y diga al señor séllame yo necesito el sello porque yo veo que hasta hoy día no he cambiado un tiempo me veo que estoy bien y otro tiempo me veo que estoy mal pero señor solo tú tienes la palabra yo creo tu palabra yo creo que para ti no hay nada imposible quiero ser sellado con tu espíritu santo amén quiero ser libre y cuando la palabra salga nada me lo argulla y que salga un amén espontáneo sincero amén oh que Dios nos ayude que Dios nos dé fuerza voy a orar mi hermano padre te damos gracias estamos sumamente contentos señor que tu palabra es viva y es real tu palabra no ha fallado somos nosotros que fallamos somos nosotros que claudicamos pero tu palabra es bonita es maravillosa tu palabra es real permíteme ser parte de esa palabra permíteme sacar todo lo que está de más en mi vida y no importa señor cuántos años llevamos caminando lo que importa ahora señor que tu cambies señor y entre a tu lugar habitar entre a tu morada que tu predestinaste entre a la morada eterna que tu escogiste señor si yo he violado he pisoteado ese lugar perdóname señor pero quiero que tu tome el control de mi vida quiero que tu tome el control de mi tabernáculo señor yo quiero ser un tabernáculo vivo padre un tabernáculo del Dios viviente que tu palabra que tu amor que tu gracia fluya señor y que nada ni nada me estorbe padre te amamos señor te amo con todo mi corazón pero quiero que esa vida tuya esté caminando en nuestros corazones dele gracia dele honra dele gloria aleluya 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 a ver si mis hermanos músicos pueden tocar toca toca mientras mis hermanos están orando vamos a tener una música toca toca al señor que Dios toque nuestros corazones que Dios toque nuestra alma y nos podamos rendir esta mañana gracias 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 oh aleluya amén amén gracias 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 Tóquelo esta mañana por fe, mi hermano Aleluya Oh Dios, llena cada vaso vacío, Padre Llénalo con tu Espíritu Santo, Padre Aquí habemos hermanos y hermanas Creyendo tu palabra Creyendo que para ti no hay nada imposible Sellalos, sellalos, Padre Danos un genuino pentecostés, Padre Un genuino viajamiento, Padre Oh, Aleluya Amén Amén Glória, glória Amén Con tus ojos cerrados cantemos este corito, mi hermano Aleluya Amén Amén, amén Que no rechazas tu ardiente clamor. Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Amén. Toca, toca al Señor mientras pasa a mí. Amén. Toca, toca al Señor mientras pasa a mí. Pero que no rechazas tu ardiente clamor. Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Toca, toca al Señor mientras pasa a mí. Toca, toca al Señor mientras pasa a mí. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. 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 Señor te amamos Te bendecimos No queremos ser creyentes Manufacturados No queremos ser creyentes de iglesia Queremos ser creyentes de Cristo Ser creyentes de tu palabra Así que te amamos Te bendecimos Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Todo lo entregamos en tus manos En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Saludos a su hermano y a su hermana Amén 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 A por aquí el dolor se irá. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Verás que lo rechazan, guardia el teclamón. Que el traspasso aquí, el traspasso aquí. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Amén. Dios los bendiga a todos, mi hermano. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Verás que no rechazan, guardia el teclamón. Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Verás que no rechazan, guardia el teclamón. Él pasa por aquí, tu dolor se irá. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. Toca, toca al Señor que el traspasso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!